Amadísimos hermanos, muy buenas noches. Hemos llegado hasta este momento para agradecer al Señor por todos los bienes que hemos recibido. Ya entrar en la iglesia, sentir el reino de Dios, poder participar de la Eucaristía, rezar juntos, cuántos bienes hemos mencionado allí. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestro examen de conciencia, pidamos perdón humildemente por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo Señor de la noche, que disipas las tinieblas, mientras los cuerpos reposan, sé Tú nuestro sentinela. Después de tanta fatiga, después de tanta dureza, acógenos en Tus brazos, y danos noche serena. Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela. En paz cierra nuestros párpados, para que cesen las penas. Y que al despuntar el alba, otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. Salmo 87 Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en Tu presencia. Llegué hasta Ti mi súplica, inclina Tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas, y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de Tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has hecho repugnante para ellos. Encerrado no puedo salir, y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia Ti. ¿Harás Tú maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? ¿Se anuncian en el sepulcro Tu misericordia, o Tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen Tus maravillas en la tiniebla, o Tu justicia en el país del olvido? ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes Tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de Tus terrores. Pasó sobre mí Tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en Tu presencia. Del profeta Jeremías. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entremos a descansar con esta conciencia, hermanos, pidiendo Dios no nos abandones. Tengamos la imagen de la arcilla entre las manos de Dios, del alfarero. Dejarnos moldear por su amor. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro, te pedimos que al levantarnos mañana, lo imitemos también resucitando a una vida nueva. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Sigamos muy unidos rezando. Ahí está el centro de nuestra, de nuestro ser, de nuestra alabanza, a Cristo el Señor. No olvides el dedito arriba. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea esta noche, nuestra fortaleza. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador, María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú, María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú, Madre nuestra eres tú. Feliz noche para todos, hermanos, muy unidos en el amor del Señor, y en los brazos de Nuestra Señora.